El gobierno ganó esta semana una importante batalla para validar los procesos de La Habana. La aprobación en el Congreso de un plebiscito que con sólo cuatro millones de votos reprendaría los acuerdos. Joana Fuentes. Bianca, sin embargo, fue un triunfo difícil y con sabor a división de la unidad nacional. El senador Hernán Andrade, uno de los más fieles al gobierno, terminó furioso con este. La aprobación del proyecto que permite convocar un plebiscito para refrendar los acuerdos de paz no fue unánime, sino mayoritaria, aunque pasó raspando. Y hasta los aliados del gobierno se molestaron con este. Estamos extorsionando al gobierno. Miente, miente, senadora Claudia López. A la oposición del Centro Democrático se unió Hernán Andrade, uno de los senadores más leales al gobierno. Andrade buscaba que el umbral se aumentara del 13 al 20%. Le pido a la plenaria que nos ratifiquemos en el 20% de la participación. La proposición no alcanzó la mitad más uno de los votos requerida para este tipo de ley, pero sí obtuvo la mayoría de los votos en plenaria. ¿Los apoyó el Centro Democrático? Sí, que es lo malo. Todo lo del pobre es robado. Entonces, si los conservadores apoyamos al Centro Democrático, ellos nos apoyan es porque ya estamos confabulando contra la paz. El senador explicó que pretendía darle legitimidad al plebiscito, pero no todos le creyeron su argumento. No nos dejemos engañar. Había dos posiciones. Elevarlo al 20 para que sea más difícil, más gravoso, pero también elevarlo al 20 para sacarle mermelada al gobierno. El Centro Democrático opinó que tal y como se aprobó el plebiscito es inconstitucional. Que tiene además, según el gobierno, lo que presentaron un carácter vinculante, es decir que se incorpora el ordenamiento jurídico todo, lo que hace un referendo y no un plebiscito. Aunque el uribismo no pudo modificar el umbral, sí logró otros triunfos, como la restricción de la publicidad estatal a favor del sí a la paz. La restricción de la publicidad estatal que se hace para que no se utilicen esos dineros para interferir en los medios de comunicación. Pero esta proposición fue tumbada en la Cámara de Representantes, en donde también trataron de dilatar y enredar la discusión, esperando negociar con el gobierno.